Comenzamos, hola, hola, comenzamos en 3, 2, 1, go. Despierta Cuba, despierta Cuba ya, suscríbete, despierta Cuba, despierta Cuba ya, oye chico, despiértate. Mira que ya amaneció. Y mira a todos, comparte. Despierta Cuba, despierta Cuba ya, suscríbete. Despierta Cuba, despierta Cuba ya. Hola, hola, gente bella, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está mi gente preciosa? Hoy es un día bestial, bestial. Ha pasado de todo, está pasando de todo. Vamos a hablar hoy de todo lo que está ocurriendo, porque son muchas cosas. El titular, sin dudas, es Bolivia rompe relaciones diplomáticas con Cuba. Vamos a estar hablando de eso, todos los detalles. Tengo muchas cosas más. Yo soy Liu Santi Esteban, esto es Despierta Cuba. Y hoy vamos a estar hablando de los temas más calientes de la actualidad cubana y latinoamericana. Y todo eso, mi amor, porque la cosa está caliente. El régimen está cagáus, como de costumbre. Canelo pidiendo diálogo. Hello. Ay, qué pena me da con el coche. ¿Cómo están ustedes? Por favor, síganme en todas mis plataformas. Estoy como Liu Santi Esteban en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram. También pueden seguir a las redes sociales de Despierta Cuba, que estamos en todas las plataformas como Despierta Cuba. No dejen de seguirnos, por favor. Y, por supuesto, siempre antes de hablar de los temas más calientes, porque traigo muchas cosas. Quiero recomendarles que ustedes tienen que visitar la clínica número uno de toda la nación, que es My Cosmetics. Sayuri, mi amor. Sí, sí, sí. Y tengo por aquí una cosa, porque ellos hacen una cosa que me encanta, que yo estoy pensando, porque yo quisiera. Ay, Dios mío. Ustedes se imaginan que yo me quite la poca barriguita que yo tengo. Y me la pongo, bueno, más pompis. Es, no sé, ya voy a ser Jennifer, Jennifer López. Ellos te quitan la barriguita y te hacen un, ellos, ¿cómo dicen? Transferencia de grasa para el pompis, mi vida. Te queda un cuerpazo. Tienes que llamar ya al número 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue, mi amor. Que cada vez que nosotros cantamos esta canción, muere una ciberclaria, mi vida. 305-264-9636. Es, my cosmetic surgery, mi amor, la clínica número uno de toda la nación. Y hoy vamos a estar conversando de esto. Oh, my God. Miren, señores. Bruno se ha quedado con la cara de piedra. Se ha quedado con la cara de esta canelo. Por favor, el puesto a dedo están sufriendo. Compartan, compartan, por favor. La presidenta de Bolivia, la señora Janine Áñez, ha suspendido las relaciones diplomáticas con Cuba a raíz de dos cositas que han pasado. Primero, la visita de la mostra de la política cubana, el animal político, el arma secreta que tenemos los cubanos que se llama Rosa María Payá. Estuvo allí dos mujeres fuertes, independientes, femeninas, maravillosas. Se unieron y se sentaron a hablar de lo que hacía falta para sacar a los Castro del poder y además de toda Latinoamérica. Porque Bolivia ha estado denunciando la injerencia del régimen castrista del Partido Comunista en Bolivia, en la seguridad del Estado de Bolivia, que la policía política estaba infiltrada en la inteligencia boliviana y metiendo sus patorras en los asuntos internos de ese país. También estaba financiando protestas y después dicen que uno es terrorista. Y ellos están desestabilizando o intentando desestabilizar a todos los países de la región a ver si cae alguno otro como Venezuela, como hizo Venezuela en su momento, porque ellos están al borde del colapso y eso es un hecho. Entonces, lo que no pueden, ellos es que le caen bombas por todas partes. De repente le cayó Yanin con Rosa. Yanin con Rosa, espérate un momentico porque yo las tengo aquí. Yo las tengo aquí, mi amor. Oh, no, espérate. ¿Dónde está aquí? Yanin con Rosa. Bravo. Bravo, bravo. Por favor, compartan. Compartan porque Yanin y Rosa han acabado. La Cancillería Boliviana emitió un comunicado hoy. ¿Se me escucha bien? Oh, Mayra, ¿cómo estás? Hola, querida Sari. Besitos. Besitos a todos los que están conectados. Por favor, compartan. Y díganme si están de acuerdo con que Bolivia haya roto relaciones con la dictadura cubana. Envíenme corazones. Y si no está de acuerdo, envíenme likes. Entonces, la Cancillería Boliviana hizo un anuncio hoy y dijeron que el motivo de la ruptura de las relaciones era la agresividad de Bruno Rodríguez, de las declaraciones de Bruno Rodríguez, que las pueden ver en su totalidad en DespiertaCuba.com. Ahí pusimos todo el resumen de lo que el tuit de la Cancillería, el tuit de Bruno Rodríguez, el agradecimiento de Rosa María Payá al gobierno de Bolivia de Yanin Añez por ponerse de parte del pueblo cubano y romper relaciones con la dictadura. Esto es algo que sienta un precedente y que es maravilloso y que esperamos que sea como una ola, como un dominó y que, por ejemplo, Colombia siga ese camino y rompa relaciones con la dictadura también. Y podría, por ejemplo, Chile también romper relaciones con la dictadura. Creo que podría ser una buena ola de presión que se una a todas las situaciones que se están dando en Cuba. ¿Qué opinan ustedes, mi gente bella? Voy para el chat ahora. A ver, tengo, después vamos a hablar sobre la presión y el abuso que están cometiendo con una joven cubana que se llama María Ayala, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, que vive en Bolquín. Voy a estar hablando sobre ese tema. He querido tocarlo. Después, a lo mejor en la semana que viene lo tocamos en más profundidad, pero quiero denunciar eso porque es un abuso. Es una madre joven, muy buena muchacha y la están acosando por este tema de clandestinos porque ellos están como locos, acusando a los disidentes, incluso por compartir en Facebook cosas de clandestinos. Ahora vamos a ir a esa conversación. Tengo también un llamado que hace José Daniel Ferrer desde la prisión para todos los activistas de la Unión Patriótica de Cuba y todos los cubanos que lo apoyamos y que se trata de una acción por la libertad de los presos políticos. Vamos a hablar sobre eso también. Y voy a ver qué dicen ustedes en el chat. Oye, estamos hoy perezosos. Vamos a ver si compartimos. Freddy de la Cruz, ¿cómo estás? Belly Rodríguez, ¿cómo estás? Dice hashtag todos somos clandestinos. Maravilloso. Jorge Fernández, dice abrazo de oso para ti. Oh, gracias. Josué Méndez, dice Liu, qué rico se está poniendo esto a sí mismo. Esto está cada día mejor. Es una cosa que todos los días es algo diferente. Me encanta. Rere de Rambos, querido, ¿cómo estás? Dice saludos Bella Liu, Michelle Rey, saludos. Saludos para todos los que están conectados. Compartan, por favor, para que más gente se entiende de lo que está pasando. Déjame ver en el chat de por acá porque ustedes saben que estamos transmitiendo a Lulison por varias páginas. Y quiero ver los comentarios de todos. Vamos a ver aquí. Ok. Aquí está Mani San, dice gracias por lo que haces Liu. Gracias. Eduardo Ruiz, ¿cómo estás? Froilán Castillo, dice ese tema está muy interesante. ¿Verdad que sí? Está muy interesante. Todos los detalles están en despiertacuba.com. Pueden visitarlo ahí y pueden ver la noticia con todo lujo de detalles. Tania Fernández, ¿cómo estás? Willem Lucas, dice saludos. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! Yudel Soler, dice saludos desde Tampa. ¿Desde dónde me ven? ¿Desde dónde me ven? Ustedes no se pueden ni imaginar dónde estoy yo. Yo no puedo decir porque estoy de incógnito, de secreto. Estoy, eh, estoy infiltrada. Ellos ni se imaginan dónde yo estoy. Cuando, cuando termine la visión que vine a hacer, les voy a decir dónde estuve. Pero no lo puedo decir porque si no ellos, tú sabes que me están persiguiendo por este tema de clandestina. Eduardo Ruiz, ¿cómo estás? Saludos. Y Diana Martínez, Orestes Barrios. Besitos para todos. Flores Basulto, ¿cómo estás? ¿De dónde me están viendo? ¿De dónde me están viendo, mi gente bella? Compartan, por favor. Pues, hemos visto que la labor magnífica de Rosa María Payá es obvio que está dando sus frutos. Y que esta visita fue muy importante. También estuvo con la vicepresidenta de Uruguay. Estuvo con el expresidente de Bolivia también, Tutu Quiroga. Está haciendo una labor importante en la región. Y hace falta que más gobiernos democráticos rompan relaciones con Cuba para presionarlos a un cambio. En abril se está promoviendo un, ellos quieren hacer como un diálogo con la diáspora. Y ahora, Canel hoy lanzó un tuit, hace apenas una hora o algo así, no me dio tiempo a traerlo. Lanzó un tuit donde está pidiendo diálogo con Trump. Y además es un tuit bien raro. Chicos, no lo traje, no lo traje el tuit. Es un tuit bien raro porque él se proyecta ahí y dice que no van a dejar que lo mansillen. Y que a la vez con la mafia de Miami. Pero bueno, entonces quiere dialogar con Trump. Pero dice que aquí hay una mafia y que Trump es mafioso también. Entonces está un poco lo noto nervioso a Canelo al puesto a dedo pidiendo diálogo. Ay, Canelo, hay que presionar más y hay que impulsar ese hashtag que se está impulsando desde el programa de Alex Notaola para que esa conversación no sea una conversación sino una negociación para la salida de los castros, para el cambio de sistema, para hacer la transición a la democracia, según lo marca el acuerdo por la democracia, en el que toda la oposición está de acuerdo, valga la redundancia, en los pasos que se deben tomar para la transición y para el cambio. En abrir con la disidencia es el hashtag. Hashtag en abrir con la disidencia. Hashtag en abrir con la oposición. Y se lo mandamos directamente a Canel, arroba Díaz Canel B, para que forzarlos de una vez y por todas a salir del poder. Tenemos que acorralarlos desde adentro, con la oposición, con clandestinos, con todo el activismo posible, con los artistas, y desde fuera con las posiciones internacionales como esta de romper relaciones, desde la administración Trump, y con apretarles las clavijas para que no puedan recibir más dinero. Que se le sigan cerrando las entradas de dinero. Muy importante. Tenemos que seguir con el parón. Para que le estamos quitando, señores, este mes 500 millones de dólares. Solamente en remesas. Si unimos viajes, si unimos recarga, podríamos estar hablando hasta de 1.000, 1.200 millones de dólares. Nosotros tenemos el poder. Lo único que tenemos que hacer es ejercerlo. Y unidos todos, enfocarnos contra el sistema. Olvidar nuestras diferencias por un momento y empujar. Olvidarnos de los detalles. Que si Martí, que si el busto, que si la sangre, que si Panthe, que si Ana, que si... No. El régimen siempre miente. Y de eso yo quería hablarles con ustedes. De esto quería hablar yo con ustedes, porque están pasando muchas cosas. Y esto de clandestinos a ellos los tiene muy mal. Esto de clandestinos a ellos los tiene muy mal. Y yo quería conversarles porque hay varios activistas disidentes que están reportando que la seguridad del Estado está muy nerviosa amenazándolos con que no se pueden unir a clandestinos, preguntándoles si saben quiénes son los clandestinos, diciéndoles que no pueden seguir compartiendo en Facebook publicaciones de clandestinos. Y son varios los disidentes en varias provincias del país, desde La Habana, Guantánamo, Holguín, que están reportando estos incidentes. La seguridad del Estado, la policía política, está como loca. Los tenemos cagados. Están cagados. Entre los clandestinos y Cuba decide y Rosa y la Ompacu y Trump, mi vida, y otra ola, permiso. Los tenemos cagados. Están muy mal. Están buscando como locos abajo las piedras donde están los clandestinos. Y ahora con esto de Bolivia, ahora está Bruno, debe estar gritando en la oficina, en la cancillería. Y el puesto de dedo, ¿para qué te cuento? El puesto de dedo tiene que estar mal, muy mal. Porque ellos están acosando a los activistas cubanos. Y yo quiero hablar de María Ayala. María Ayala es una joven cubana, una joven cubana activista de la Unión Patriótica de Cuba, madre soltera de un niño de dos años, una muchacha extraordinaria que está siendo acosada por la seguridad del Estado hace apenas tres días, la citaron y la hicieron un interrogatorio entre cuatro personas que duró más de seis horas. Y allí le estuvieron hablando sobre un supuesto caso de falsificación de documentos que ella habría hecho para poner a su hijo en el círculo infantil. Algo que dicen ellos que es un derecho de cada madre trabajadora cubana. Ella alega que tenía, por supuesto, todos los papeles en reglas para tener su círculo infantil para su niñito, ¿verdad? Y que, de todas formas, ellos hablaron sobre ese tema como dos minutos. Y todo el resto del tiempo se la pasaron hablando de clandestinos y de lo que ella estaba haciendo y compartiendo en Facebook, de memes que estaba, fíjense, caballero. Caballero, en lo que va de año en Cuba han muerto cuatro jóvenes. Tres mujeres y un muchacho joven. Cuatro jóvenes han muerto en lo que va de año y no hemos terminado ni el primer mes. Y estas personas están preocupadas por un meme que pone una joven cubana en Facebook. Y es a lo que dedican los recursos cuatro personas, investigadores, no a presionar para averiguar quién mató a las tres mujeres jóvenes que han aparecido desmembradas y al muchacho que apareció ripiado de los pedazos. Eso no. Eso no es importante. Eso no le importa a la policía cubana. Eso no le importa al puesto de ellos. No le importa a Bruno. No, a Bruno le preocupan los derechos de los norteamericanos y los derechos de los cubanos americanos que ellos no dejan entrar, pero que les preocupa que aquí en Estados Unidos no se les deje salir. Ay, qué pena me da con Bruno. Que no le importan los asesinatos de jóvenes cubanos y está acosando a María Ayala, esta joven cubana, patriota, valiente, madre de un niño pequeño, madre soltera, porque pone un meme o dos o tres o veinte en Facebook. Y le está diciendo que no se puede unir a clandestinos. Están temerosos y le quieren hacer una causa, inventar una causa, un juicio falso, como están haciendo con Panter Baró y como están haciendo con Joel, el otro muchacho, y como están haciendo con Ganolema, como están haciendo con José Daniel Ferrer, como hacen con todos los opositores, como hacen con todas las personas que quieren una Cuba próspera y libre. Eso es lo que están haciendo con María Ayala, una vez más, porque el problema es que esto es un patrón que ellos repiten y repiten. Y no importa los robos, no importa la falta de comida, los baches en la calle, los hospitales médicos sin medicina, los dos médicos secuestrados que deben estar muertos. No, eso no es un problema para la policía ni para el gobierno o para el desgobierno. Eso no. Es torturar a esta muchacha psicológicamente y decirle que ella no es nadie. Decirle que con ella pueden acabar porque ella no es nadie, dicen. Qué equivocados están. Con esa cara y esa valentía, yo, Lius Antesteban, la convierto en un ícono de la lucha por la libertad en dos horas. Me das dos horas y la hago viral. Así que si tú quieres, tú sigues acosando a María Ayala. Porque yo sé que me están mirando todos los días. Yo sé cómo me están mirando todos los días, están tan preocupados por mí. ¿Verdad? Yo les voy a decir esto. Si ustedes le hacen algo a esta muchacha, la vamos a convertir en la heroína de Cuba y su rostro lo va a ver todo el mundo y todo el mundo la va a amar. ¿Tú sabes por qué? Porque es joven, porque es linda, porque es patriota y es valiente. Y ese rostro con un frío María, como la Virgen, eso no lo para nadie, mi amor. Entonces, si ustedes quieren, la acosan. Si ustedes quieren, le siguen diciendo que ella no es nadie. No, no te equivocas. Ella sí es alguien. Ella tiene muchos amigos que la apoyamos. Ella tiene mucha gente influyente que la apoyamos y que vamos a hacer campaña por su libertad, como hemos hecho por Ferrer, que medio mundo se ha pronunciado. ¿Y sabes por qué ustedes no lo han soltado? Porque le tienen terror. Ahí es donde se mide el pánico que tienen. Ahí es donde se mide. Que por eso no suelten a Ferrer, porque le tienen pánico a Ferrer en la calle, a su liderazgo, a su valentía. Así que yo que ustedes me concentraba en la política exterior que está bien jodida. ¿Entiendes? Y en buscar a los clandestinos cuáles son, que no son los opositores, evidentemente. Y no son Panther, y no son Joel, y no es Ana, evidentemente. Ni Otavola, ni Robertico, ni Ultra, ni yo, ni nadie. Porque los tienes dentro y desde que están los muchachos presos han pasado miles de carteles y más bustos y más cosas en todas las provincias. Entonces es obvio que los que tú tienes dentro no son. Y que María Ayala no es clandestina, mi vida, mi vida. Sí, porque mi vida no son. Entonces quería hablar de María Ayala, pero también quería hablar, porque ellos se ocupan mucho de clandestinos y dicen que uno es terrorista, y dicen que poner pintura en un busto de Martí es terrorismo. Cuando ellos pusieron cien bombas en una noche, cuando ellos reunieron dinero en Nueva York y en Tampa, en todas partes, Fidel Castro, ayer lo puso Otavola en su show, muy bueno, ese programa de Otavola noche, magnífico, como siempre, como siempre. Y ellos recogieron dinero para matar gente, para matar cubanos, para poner bombas en cines, en hospitales, ¿verdad? Para secuestrar aviones, para secuestrar famosos. Ellos sí eran terroristas, Ustedes son los terroristas. ¿Verdad? Quiero hablarles sobre otro caso, el caso de Cristian. Cristian, el hijo de Yolanda Carmenate. Cristian me parece que es Rodríguez Carmenate. Cristian es el hijo de, y es activista de la Unión Patriótica de Cuba también, el hijo de Yolanda Carmenate, que estuvo presa hace poco por nada. Estuvo un año y tanto, me parece, que cumplió también activista de la Unión Patriótica de Cuba. Ambos promotores de Cuba deciden. Cristian, le fracturaron. La policía le fracturó un brazo. Y yo quiero leer exactamente, leerles cuál es la historia de Cristian, porque es una cosa que a mí me interesa denunciar, porque ellos están hablando de clandestinos, y están hablando de violencia, están hablando de terrorismo, y los opositores son terroristas, los clandestinos son terroristas, la mafia de Miami es terrorista, todo el mundo es terrorista, menos ellos, que parten brazos, que matan gente, que ponen bombas, que han fusilado. ¿Verdad? Ellos no. Eso no mata. Mira, chicos, si mañana clandestinos empiezan a matar gente, entonces, ¿será que van a decir que son revolucionarios? Podrían decirlo perfectamente, que son como Fidel, y podrían poner hashtag, yo soy Fidel, y empezar a matar, a que sí, empezar a matar chivadores, empezar a matar policías, empezar a matar militares, ¿por qué no? Si ellos son como Fidel, y Fidel hizo lo mismo, y Martí hizo lo mismo, ¿o no? Es lo que se merecen realmente, para que hablen con razón. Déjame ver aquí, porque Carlos Amel hizo esa denuncia, y lo quiero, lo quiero hablar sobre Christian, y denunciar eso, porque ellos están hablando mucho de terrorismo, y son ellos los terroristas. Ah, no, está en el, espérate, de Yolanda. Está. Mira, dice, Yolanda Carmenal, de la madre del expreso político, y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Christian Pérez Carmenal, desde cuarenta y seis años de edad, refiere que su hijo, se está agravando en su estado de salud, que hace tres días, no se ha podido casi ni levantar de la cama, tiene mucho dolor en todo el cuerpo, y se queja constantemente. Ah, pero esto no es, espérate un segundito, esto no es, aquí, esto aquí, en el perfil de Yolanda. Mira, ella fue detenida arbitrariamente, durante el día, el día dieciséis de enero, por ir a buscarle un medicamento a su hijo, Christian, que se encuentra muy delicado de salud, después de una brutal golpiza, que le propinó la policía política, de Santiago de Cuba, o de las Tunas, de las Tunas, la llevaron a la unidad más conocida, como la tercera, y la retuvieron ahí, cerca de cinco horas, a Christian lo que le hicieron fue, que él estaba grabando entrevistas, para la Unión Patriótica de Cuba, que hacen muchas entrevistas, y a Christian, le dieron una golpiza, cuando lo arrestaron tan violentamente, que le parten el brazo, le fracturan el brazo, estuvo preso, durante un tiempo determinado, unos meses me parece, y cuando lo sueltan, nunca le arreglaron el brazo, nunca le hicieron, le dieron asistencia médica, ¿verdad? Y Christian va ahora al hospital, y el médico que lo atiende, por tal de tapar lo que ha hecho la seguridad del Estado, y no darle responsabilidades, a la policía, que le hizo esto, a Christian, que son los verdaderos terroristas, pues, el médico le hace un diagnóstico, de que eso es una fractura crónica, que él tiene, que no se la hizo nadie, que se la hizo solo, se hizo solo, el hueso se partió solo, y ese es el diagnóstico, que le han hecho a Christian, que se siente cada día peor, que está pasando muchos dolores, y que ahora, en estos días, está sintiéndose muy mal, y no se sabe qué es lo que, por qué, si es por esto, por otra cosa, estas son las cosas, que ellos hacen, y después entonces, están cayéndole arriba, a unos muchachos, por supuestamente, ponerles, ponerle pintura roja, o sangre, encima a Martí, si Martí estuviera vivo, estuviera poniéndose sangre, él mismo, si Martí estuviera vivo, estuviera con un machete, en la mano, dando plan de machete, a toda esa gente, y ese es el miedo, al final que tienen ellos, que los jóvenes cubanos, se levanten, con un machete en la mano, que todos los evacuados, que hay en Cuba, se levanten, con un machete en la mano, y empiecen a cortar cabeza, en Cuba, como hizo Martí, y como hizo Maceo, y como hizo Fidel, porque al final, toda la historia, toda la historia cubana, ha sido, de héroes violentos, que han luchado, violentamente, por la libertad de Cuba, sangre en la cabeza, de Martí, es como echar, me gustó, una comparación, que hizo alguien, que es como ponerle, comida al ecuá, para que te abra los caminos, eso me gustó mucho, no sé si fue otra bola, que lo dijo, o alguien lo dijo, eso no es violencia, y están hablando, de fusilamiento, están hablando, de fusilamiento, y comparándolo, con los, ocho estudiantes, de medicina, que rompió, ese fusilamiento, injusto, y además, que ellos lo comparan, interesante, ellos comparan, lo de, Panther, y lo, y lo otro, lo comparan, con, con el fusilamiento, de los estudiantes, que fueron, falsamente acusados, de rayar, la tumba, de un periodista, español, me parece, que fue, pero fue una acusación, falsa, que se hizo, y ellos comparan, el caso de Panther, y los bustos, y los clandestinos, con esa acusación, falsa, a los estudiantes, insinúan, que se podrían, fusilar también, pero, 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 ¿qué estamos hablando? Ellos se olvidaron, parece, de que ese fusilamiento, de los estudiantes, rompió con la tregua fecunda, y reanudó la guerra, violenta, porque en Cuba, todo el mundo, ha luchado, desde 1968, violentamente, con armas, con machetes, con bombas, han recogido dinero fuera, todos, desde Martí hasta Fidel, entonces, si vamos a hablar de terrorismo, y si vamos a hablar de mercenarios, porque recoge dinero, fuera del país, pues hay que decirle, terrorista y mercenario, desde Martí, Gómez Maceo, hasta Fidel, Machado, Raúl, toda esa gente, no estamos hablando, los clandestinos son unos niños de teta, mi amor, al lado de esa gente, y echarle, un poco de sangre, un poco de pintura roja, a un busto, no se compara, en lo absoluto, con todo lo que hicieron ellos, o sí, alguien que me diga algo de eso, dice Nadieja Cárdenas, saludos, desde Hollywood, California, hola, ¿cómo estás? Jorge, ¿cómo estás? Besitos, Magali, mi lady, dice, debemos apoyarnos unos a otros, así mismo es, este es el momento de unir fuerzas, Mave Hernández, dice, por eso digo que con esos espirros, dictadores, no se negocia nada, bueno, nada no, la salida sí, la salida sí hay que negociarla, y hay que ver quién va a entregar a quién, quién podemos, si tú entregas a los Castro, o si entregas a Ramiro, o si entregas a Callejas, pues se le puede hacer un arreglito, pero eso sí hay que negociar, y hay que hacer una intervención de las instituciones internacionales, de la OEA, del Parlamento Europeo, de la sociedad civil cubana, de los opositores internos, del exilio, de las organizaciones del exilio, y de países, comisiones de países democráticos, de la región, y hacer una intervención cívica, y política, para cambiar el sistema, por eso es que se promueve ese hashtag, de, en abrir con la disidencia, Berta Roque, ¿cómo estás? Dice Mabe Hernández, hoy quienes hagan lo mismo, que ellos hicieron, los tildan de criminales, entonces ellos que son, José Rodríguez dice, cuidado que se te sale un pecho, ay mi vida, estás esperando que eso pase, no, no va a pasar, tranquilo, ¿con qué moral hablan ellos, estos comunistas de M, que asesinaron, y siguen asesinando? Dice Mabe, así mismo, Tania Fernández dice, Olga tienes toda la razón, pero si la gente la conoce, es más difícil para Cuba, los comunistas son la peor plaga del mundo, dice Mabe Hernández, Romel dice, qué buena decisión, Tania Fernández dice, otra hora es lo máximo, con él hay que joderse, así mismo es, yo lo amo, yo lo amo, Henry González, Grenis, Grenis González dice, mataban y le echaban las culpas a Batista, así mismo, Michael López, ¿cómo estás? Jorge Stewart, ¿cómo están? Déjame ir a mi chat de Luis Antisteban, a ver, ¿cómo están? Le mando besitos a mi gente de YouTube, que tengo un strike, y entonces tengo que compartir, en Premiere, a las 3 y algo de la tarde, porque el violinista comunista, me dio un strike por derecho a autor, Mayri, ¿cómo estás Besito? Carlos Díaz dice, Liu, tienes que conseguirte una mayor velocidad de subida, es que no estoy en casa, es el problema, no estoy en casa, por eso estoy media lenta, dice Roberto, se traba la transmisión, sí, lo siento mucho, es que, ya el lunes, no, el lunes no, la semana que viene, a mitad de semana estoy otra vez bien, Roberto, Laurencio, León, dice, saludos, Diosita, soy Industriales 37, hola, ¿cómo estás? El de YouTube, dice, tú y Ana Olema, tienen vueltos locos al G2, a meterle duro a las Iberclarias, Free Ferrer, sí, y Otahola también, y Rosa María, ¿a qué clase de palo dio con eso? Con eso de Bolivia, dice Vladimir Martín, saludos, Liu, viva la unpacu, abajo la ceniza de Fidel, Raúl y Díaz Canel, todos somos Ferrer, yo soy Ferrer, libertad para los procesos políticos, ay, de eso quiero hablar, porque, de eso quería hablar, un segundito, yo creo que yo sé por qué separa esto un poco, a ver, si quitamos esto, ok, yo creo que si lo quitamos así, se va a ver más fluido, un momentico, ok, quiero poner, lo que dijo, a Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, miembro del, del Consejo Coordinador Nacional, de la unpacu, porque José Daniel Ferrer envió un mensaje desde la prisión, y hace un pedido, ha lanzado un pedido, en el que nos vamos a sumar, todos los que lo apoyamos, todos los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, todos los promotores de Cuba decide, y quiero que vean, qué es lo que ha dicho, Ferrer desde la cárcel, el llamado que nos hace a todos, me parece que lo tengo acá, vamos a ver, José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, encarcelado arbitrariamente desde el pasado 1 de octubre del año 2019, nos hizo saber desde prisión, que todos los días 24 de cada mes, realizará un ayuno, en homenaje a las víctimas, y los mártires de la lucha, por la libertad, la democracia, y el respeto a los derechos humanos en Cuba, y nos pide, que le sigamos en este gesto simbólico, de protesta, y de reclamo de libertad, los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, y promotores de Cuba Decide, estaremos acompañándole, y haremos visible, en el día de mañana, a través de las redes sociales, nuestra solidaridad, y exhortamos a todas las personas, de buena voluntad, y amantes de la justicia, y de la libertad de nuestra isla, a que se sumen. Vamos a estar apoyando eso, por supuesto, y aquí en el exilio, también en Cuba, muchos activistas se han sumado, todos los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, los promotores de Cuba Decide, y otros opositores, para hacer este ayuno, por la libertad de los presos políticos, se pueden ir a la página de Facebook, de la Unión Patriótica de Cuba, y ahí van a ver cuántos activistas se han sumado, y todo esto. Aquí en Miami, en el exilio, se va a hacer una actividad muy bonita, que me gusta mucho, que se llama Amanecer por Cuba, que será en Key West, el 25, en honor a este llamado que ha hecho Ferrer, que lo está organizando Eliezer Ávila, y el Movimiento Somos Más, con una serie de influencers, con músicos, va a hacer un amanecer en la playa, una cosa muy bonita, y es en homenaje a Ferrer, por la libertad de Ferrer, de todos los presos políticos, por los prohibidos, que no pueden entrar a Cuba, es una reunión, una especie de encuentro, entre jóvenes activistas cubanos, los invito a todos, y en Kentucky, me parece que es en la plaza, donde está el busto de Martí, también van a hacer una protesta, en conmemoración del año, un año que se cumple, de la protesta de los prohibidos, que se hizo en Washington, y porque aún hoy, pues hay más prohibidos todavía, y regulados que no pueden salir, en fin, y todavía está Bruno, reclamándole a Estados Unidos, los vuelos charter, los vuelos charter, porque ellos tienen mucha, una cara muy dura, que me queda por aquí, aquí me quedaba algo, yo quería, yo quería hablar, de qué era, o era de Ana, era de Ana Olema, Ana Olema, pero en segundito, Ana, tú sabes que, la dictadura cubana, le está, pues haciendo, una ofensiva tremenda, porque ellos necesitan, una cara, con clandestinos, ellos necesitan, una cara a la que culpar, a pesar de que los muchachos, están presos, y han seguido pasando, cosas de clandestino, a pesar de que Ana, ha negado por activa, y por pasiva, que ella esté, financiando clandestinos, ni detrás de la idea, ni muchísimo menos, e incluso, los propios clandestinos, negaron, que, ninguna participación, ni de Ana, ni de los muchachos, de esos, dijo que todo lo que era, lo que decía el Granma, era mentira, que ellos no conocían, a ninguna de esas personas, en fin, a pesar de todo eso, hay una campaña de troles, en las redes sociales, donde están sacando, una foto, de Ana con Panther, una foto de Ana con Panther, que al parecer, eso prueba, que Ana, está detrás de clandestinos, y es la profesora, de clandestinos, la foto, esa foto, que además, publicó Ana, en su perfil de Facebook, porque ellos son así, la quinta mejor policía del mundo, hace una investigación tremenda, horriblemente mala, y dicen ellos, que porque tú tienes una foto, con una persona, ya tú eres ya culpable, esa prueba suficiente, y además, el muchacho, en el año 2018, hace dos años, hizo en la foto, una C, que no sé a lo que se refiere, y ya eso es prueba, de que el muchacho, es clandestino, y de que Ana, es clandestina, bueno, entonces yo lo estaba diciendo al troll, bueno, y si yo, yo siempre hago la L, ¿qué significa eso? Que yo soy Lucifer, que yo soy, de un culto, de la luna, por ejemplo, eso prueba, ¿qué prueba eso? Por el amor de Dios, y entonces después, la quinta mejor policía del mundo, saca un, un video, que obviamente, han, grabado en una calle de Cuba, de treinta, cinco segundos, vaya, no son treinta segundos, no son diez segundos, de Ana caminando con Panther, en la calle, cuando la vi en Al, que, fue, a Cuba, a Noblema, ¿no? Que ahí es donde lo conoce a él, donde lo conoció, bueno, caminar con Panther, ya hace que Ana es clandestina, que le mandó, la financiación, que es de la CIA, que es lo peor, tú sabes, ¿no? Bueno, yo quisiera que alguien me dijera, entonces, si Raúl Castro se reunió con Obama, pues si Raúl, entonces, también es imperialista, capitalista, ¿no? Porque por esa regla de tres, si tú te haces una fotografía con alguien, tú ya eres cómplice, de lo que sea que haga la persona, entonces, Raúl es de la mafia, es de la CIA, es capitalista, es del imperio, es un espía del imperio, hay que fusilarle, a Raúl, porque él se hizo fotos con Obama, caminó con Obama, entonces, si esa es la prueba que tienen, si eso es como miden ellos, yo pienso que ellos a Ana Lema, la están acusando, primero porque Ana les metió un, un golpe duro, cuando hizo, en el dos mil dieciocho, esa, esa obra de arte, que fue un desafío, muy grande, y que fue allí, y que en la Fiscalía General de la República, le presenta una demanda, por expropiación de su cuerpo, al estado de Raúl Castro, que la demanda exige una disculpa pública, y exige un monumento a la libertad individual, en el Capitolio de La Habana, por la expropiación del cuerpo de todos los cubanos, yo pienso que Ana, se le escapó a la dictadura, en esa ocasión, no se dejó apresar, no se regaló, y ellos se la tenían guardada, y entonces, ¿qué pasa? Que como ellos hacen una asociación rápido, dicen, vamos a aprovechar, la foto que tiene Ana, con el sexto, con una obra del sexto, además, de milagro no han dicho, que el sexto es el clandestino, el profesor, de milagro no han dicho eso, porque el que hizo la obra, del Martí, con el coso, con el cerebro, explotado, fue el sexto, que por cierto, es un busto de Martí, que el sexto, se encontró, roto, en la calle, y que por eso, es que hace la obra, no es que él rompió el busto, el busto estaba roto, en fin, yo pienso que ellos tenían, tú sabes, tenían una espinita clavada, con Ana, porque Ana ha sido muy, muy dura, con ellos, y ha sido muy certera, y les ha hecho mucho daño, a todos los niveles, ha sido muy valiente, muy desafiante, y tenían esa, cuartada, con la foto del sexto, y qué sé yo, y como ellos son tan, simples, dijeron, pues vamos a usar esto, para, a ver si nos creen, ¿no? Y para que, y para tratar de parar esta bola de miedo, que no, no, para nadie, es obvio que, se ha creado un movimiento, se ha creado, algo que no, no tiene fin, no tiene fin, yo, el fin es el fin de los castros, y el fin del comunismo en Cuba, yo pienso que todas las estrellas están alineadas para eso, y que ya eso no hay quien lo pare, y ellos lo saben también, ellos lo saben también, y están tratando de aguantar el golpe, lo más que puedan, y yo les tengo que ir, porque la conexión está horrorosa, yo estoy de misión, ¿estaré en La Habana? ¿Dónde estaré? Ellos no saben dónde estoy, no estoy en casa, estoy escapada de misión, estoy de incógnita, no puedo decir dónde estoy, pero, sigo aquí haciéndoles daño, ¿ok? Y que sepan que, tienen que ser un poquito más inteligentes, porque ahora hay redes sociales, ahora desmontamos las mentiras, y ya todo el mundo sabe que ustedes siempre mienten, el Granma miente, el NTV miente, siempre mienten, ¿entiendes? Ellos tienen que ir, tratar de ser un poquito más profundos, y un poquito más,